¡Listos! A ver, espere un poco que hace frío. ¡Abuela! ¡Hola, querido! ¿Cómo estás? ¿Qué haces con esa balita? Es que mira, te cuento, querido. Me cortaron la luz por no apagar, porque está muy caro. Así que me vine a vivir con ustedes. ¿Qué? ¿Cómo con nosotros? ¿Dónde está Melinita? Melina está cocinando. Bueno, Melina, llamá por favor, así le voy a gustar. Bueno, bueno, quédate bien. ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Hola, perrito! ¡Qué hermoso! Abuela, alejate de esos cachorros. No, ya sé que te los quieras comer. Ay no, mi hijita, mirá que me voy a comer un perro. No son tan ricos como los útenes. No me importa, no te acerques a ellos. Bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir. Un rato más tarde... Esa perra va a ser mía. Ay, qué linda perrito. ¿Vos vas a ser Carmelo? Vamos, Carmelo, a tu nueva casa. Al otro día... ¿Dónde están? ¡Abuela! Abuela, ¿dónde están? Ya es tarde, mi hijita. No, ya les vi tu sopa. Ay no, mi hijita, mirá si me lo voy a comer. Es que ahora es mío, me quiere a mí. Por favor, salgame de esta vieja loca. Voy a hablar. Uy, se cayó. El barrio es que se le va a hacer. ¿Podés hablar, querido? Ya voy a tener a quien contarle los chismes del barrio. Mira perrito, te voy a contar. Todo comenzó cuando la Susy le quiso comprar las figacitas al panadero. Un rato más tarde... Ay, qué bueno, debe ser Raúl. Hola, Raúl. Rita, hace media hora estoy tocando la puerta. Ay, es que no escuché. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste a comer. ¿Trajiste comida? No, Rita, qué comida. Estoy hace media hora ahí tocando la puerta. Tenías que traer la comida. Solo una cosa te pedí, Raúl. Bueno, Rita, tengo un hambre. ¿Vamos a comer? Sí, te voy a traer algo para tomar, mi querido Benny. Toma, Raúl. Ay, tu sombrero, Carmelo. Gracias, Rita. Raúl. ¿Te gusta mi perrito? Sácamelo de acá, ese perro polvoso. No digas eso, Carmelo. No escuches esas cosas. Sácamelo. Raúl, se llena feo con olor. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Fue Carmelo, Raúl. Me pasa que puede hablar. Pero no digas esas cosas, mijito. No. Raúl, no se baña. Huele feo. ¿Qué? Mentira. Si yo me bañé el mes pasado. Creo que al perrinisa le acertó muy bien. A Raúl le huele la boca. Basta, basta. Yo me voy de acá. Ese perro mugroso se va. No, 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 Raúl. No. No te vayas, por favor. Sácame de acá este perro endemoniado. También te veimmery. Fieres entender. No se me cúpan nada. No no. Es poco más, madre mía. Foada en la parte de arriba. Se me cúpan lo dejes. Te vaya bien por favor. Se me lo dejes. No todo pues ahora.